La emisión de la docuserie Contar la verdad para seguir viva parece que corre peligro, que corre serio peligro, serio riesgo de no seguir emitiéndose o al menos de ir cortando trozos. Y es que Diego Arrabal ayer apareció en Viva la Vida y contó exactamente esto. Podría ser cancelada o al menos muy, pero muy recortada. ¡Dareol Rewin! Muchísimas gracias a todos y a todas por estar otro día más aquí en el canal en Dareol Rewin. Besitos para todos y para todas. Hoy es un día en el que vamos a contar una cosa que no nos creímos. Que no nos creímos la semana anterior, la semana pasada. Porque Diego Arrabal, lo que dijo ayer en Viva la Vida, ya lo había dicho anteriormente la semana anterior. ¿Eh? Por eso te voy a pedir que te suscribas al canal. Dale al botón que hay por aquí abajo que pone suscribirme, activa la campana y ya está. Y te quedas suscrito, te quedas suscrita y continuamos con el vídeo. La semana pasada ya lo advirtió, ya lo dijo. Incluso con las mismas palabras. Corre riesgo de no ser emitido, que puede ser cancelado. Contar la verdad para seguir viva. Y todos nos dimos así un poquillo como diciendo, este tío está flipado. Como sabemos que es una persona que está apoyando mucho a Antonio David Flores, pues entendimos que a lo mejor no era real o al menos que se estaba pegando ahí el moco, que estaba diciendo una trola, que nadie se lo esperaba, ¿no? Pues ayer lo volvió a repetir y lo volvió a repetir y ya coge un poquito más de fuerza y además un poquito más de sentido. ¿Y por qué decimos que coge fuerza y sentido? Porque parece, o al menos en los cebos que hemos visto últimamente del próximo capítulo, que se llama Miedo, que es el que relata a Rocío Carrasco esa trifulca, esa paliza que recibió por parte de su hija, hemos visto en ese cebo partes en las que se le ha silenciado a Rocío Carrasco. Y Diego Arrabal se carga de razón diciendo que esto es lo que él ya está avisando, de que por miedo a lo que se dice en ese documental, en lo que se empieza a decir a partir de ahora, se haya intentado censurar o al menos recortar trozos para que no sean tan agresivos y tan hirientes. Palabras de Diego Arrabal. Y es que las palabras que dijo ayer ya nos dio la sensación de que está diciendo que esto ya iba a ir por temas judiciales, que habría movimientos judiciales para intentar frenar este documental. En este mismo momento puedo asegurar que peligran más que nunca estos capítulos. Hay movimientos judiciales que así lo avalan. Esto fue lo que dijo ayer. Y además, él comentó y dijo que la semana pasada, que el miércoles pasado apareciera Rocío Carrasco sentada en plató haciendo la entrevista, no era nada más ni nada menos que estaba ahí todo preparado. ¿Por qué? Porque así aprovecharían una semana para ir reeditando todos los capítulos que quedan por ver todavía. Y sí que es verdad, y sí que es cierto, de que en el último cebo que vimos el otro día, en el Sálvame y en el Deluxe, hay una parte que aparece silenciada de Rocío Carrasco. No sabemos si es porque es un cebo y lo que quieren es que estemos más pendientes de lo que se va a decir, o si por el contrario, sí que es verdad que existe esa censura, esos recortes. Cosa que yo no entiendo mucho. Que no entiendo el por qué lo harían y por qué sacarían un cebo con unos recortes censurados. Porque han tenido tiempo de poder editarlo. Y también no entiendo el por qué ahora, si es verdad lo que dice Diego Arrabal, se tiene que reeditar todo por la crudeza de la que habla Rocío Carrasco, cuando tanto los abogados como los productores, los editores que tiene Mediaset y la productora de Rocío y Fidel, seguramente esto lo tendrían súper revisado y lo tendrían medido al milímetro de saber qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir. Vamos, yo estoy convencido de que eso es así. Pero según Diego Arrabal, no. La semana pasada se sentó Rocío Carrasco porque lo han estado reeditando. Estos capítulos que son muy duros. Esto es lo que comenta Diego Arrabal. Tanto es así que puede ver parte del capítulo que le quitan la voz. Esto es lo que comentábamos nosotros anteriormente. Y sí, es verdad, en el cebo aparece como un trozo que está enmudecido. Bueno, uno o dos trozos que están enmudecidos. Pero os vuelvo a repetir, ¿vosotros pensáis que una productora y una cadena de televisión como Mediaset no les da tiempo? De verdad, ¿eh? Creedme o contadme vosotros lo que pensáis aquí abajo, en los comentarios. ¿Vosotros realmente pensáis que una productora como Mediaset, la fábrica de la tele, no hacen un cebo bueno? ¿Que te tienen que poner un cebo reeditado, corriendo y mutando trozos? Vamos, no me lo creo mucho, ¿no? Legalmente puede traer consecuencias y no muy buenas. Y no solo para Rocío. Además, aprovechó para hablar de cómo se encontraba Rocío Flores y dijo, Arrabal dijo, que Rocío Flores está tremendamente mal, pero cuando digo tremendamente mal, es muy, 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 muy mal. Y además también aprovechó para hablar de la hija, de la hija de la jurado, de Rocío Carrasco, que también dijo, yo creo que esto no es un juego, yo creo evidentemente que ella ha vivido eso, lo está contando en primera persona. Hay que respetarla, pero para salvarse ella o su relato, poner a la hija, yo creo que es sacrificar a su hija. Esto fue la joya que nos soltó Diego Arrabal ayer en Viva la Vida. Pero te quiero leer a ti, quiero saber qué es lo que opinas. Si pensáis realmente de que se están reeditando los capítulos, si tanto es la crudeza que puede llegar a herir, incluso puede haber consecuencias judiciales por detrás, o no, o apareció la semana pasada porque tenía que aparecer en la entrevista para contar una parte del relato. Os quiero leer y quiero que vosotros me digáis qué es lo que opináis. Yo lo tengo claro, en el sentido en que no me lo puedo creer que una productora como la fábrica de la tele, por ejemplo, haga un cebo y lo tenga que mutear y emitirlo. Vamos, es de tonto que lo hagamos aquí en YouTube. Vale, es que ni en YouTube lo hacemos. Que sabemos editar, que cortamos las partes que no nos interesan. Con lo que metan un cebo muteado porque, oye, esto hay que censurarlo, no me lo puedo creer. Y vosotros pensáis realmente, porque para eso tenéis aquí abajo los comentarios, que la productora de la fábrica de la tele y Mediaset, antes de emitir algo, no están seguros, totalmente seguros de que eso se puede emitir. Yo tengo claro que también. Ahora bien, sí que es verdad que es extraño eso del muteo. Veremos qué es y veremos qué ocurre. Diego Arrabal hace más de una semana que lo está diciendo, que corre en peligro de emisión. Lo dijo la semana pasada y lo dijo ayer domingo también. Os dejo aquí abajo los comentarios para que vosotros podáis decirme la vuestra. Os recuerdo que ahora a las 9 y media vamos a estar en Twitch con lo que si queréis venir o queréis hacerme compañía, os dejo aquí abajo en el primer comentario os dejo el enlace y podéis venir allí y suscribiros allí y os doy besitos a los que venís para Twitch, ¿vale? Que me hacéis muchísima compañía. Nada más, que os podéis suscribir al canal pinchando por aquí y que si quieres ir a ver y que si quieres ir a ver todo este culebrón de Rocío Carrasco, la hija, Antonio David Flores y todo esto, te dejo por aquí la lista. Que yo ya me voy. Que nos vemos ahora en Twitch si me quieres acompañar. Encantado. Allí estaré esperándote. Hasta la próxima.